No entiendo cómo nos pueden hacer esto. Quitarnos todo lo que tenemos, es que no... Mamá, mamá, que vamos a salir de esta, ¿vale? ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo ha ido? Ya ha llegado, ¿verdad? ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Bandidos! ¡Bandidos! La calle nos mantiene unidos. ¡Bandidos! Siempre activo con el clan, no se permite fallar. La lealtad de bandidos, antes no levanto oscitos. Amor de bandidos, por las veces que me despido, sin darte un beso y de decirte quiero me olvido. Mientras ella reza pa' que vuelvas vivo, pienso mamá, perdón por la vida que he elegido. ¡Bandidos! Recorriendo la calle, cerrando porcentajes con desconocidos. La mirada perdida, el corazón partido, buscando algo de luz en el camino. Saltando la valla, cortando la planta, buscando efectivo. ¡Bandidos! De muchos de los míos que habrá sido, habrán pagado los pecados cometidos. ¡Bandidos! Dicen que malvives y que en tu casa no ganas del grifo. Que pides perdón antes que permiso. Que solo tienes socios, no hay amigos. ¡Bandidos! Salen a buscarse bandi, tampoco ni tan somos bandidos. La calle nos mantiene unidos. ¡Bandidos! ¡Bandidos! Siempre activo con el clan, no se permite fallar de alta. ¡Bandidos! Altra no levanto estilos. Soy bandido por naturaleza. Soy de parrio, de pies a cabeza. Lo que la gente hable no me interesa. Tengo las cartas puestas en la mezcla. Soy bandido, pero agradecido. Con quien me ayudo, de la calle yo he salido. Soy un mal nacido, del coco podrido. Métanse pa' acá, pa' que vean que se salen cuidos. Ey, ahora la gente me critica, no me comprende. Solo la consumo, yo no soy el que la vende. Mucho me pretende, no sé por qué no entienden. Que cagan al palo, llegan y se las encienden. No, mi gente no es mala, solo es mi vida. No me importa a nadie, no se metan en mi vida. Toda mi gente anda de fiesta amanecida. Con los ojos rojos, cielos, cicos y salida. Bandidos. Salen a buscarse el fan, ni tampoco ni dan. Somos bandidos. La calle nos mantiene unidos. Bandidos. Siempre activo con el clan, no se permite fallar. Realtad de bandidos. Atrae no levanto estilos.